Yo decía ayer que es el año de los técnicos el que viene, porque están Bozo y Guillermo, que son dos técnicos que queremos ver, seguir viendo en primera. Arregló Bianchi con Boca, arregló Gallego hace poco con Independiente, arregló Ramón Díaz, ayer arregló Gareca. Así que se va a hablar más de los técnicos que de los jugadores, ¿no? No, seguro que es un condimento también muy especial la de los nombres, la danza de nombres de los entrenadores, pero que en realidad los protagonistas son los jugadores, los que en realidad salen a la cancha, más allá de lo que uno trabaja en la semana y le trata de transmitir e inculcar la forma de jugar, son ellos los protagonistas los que tratan de responderte y comprometerse dentro de la cancha. Así que, bueno, se sumará a lo que es el torneo argentino, ¿no? Tan apasionante, con tantas cosas que están en juego. Los nombres, como vos dijiste, que van a estar rondando en cada equipo van a ser importantes. Sí, a mí me sorprendió la decisión de Bianchi, realmente. Pensé que no iba a aceptar. ¿A vos? No es que no iba a aceptar, yo creo que no creía que iba a volver a dirigir. Sí. Ni acá, ni en ningún lado. Pero bueno, se ha despertado de esa siesta, le ha vuelto a picar el bichito por volver a dirigir, por estar de nuevo en el fútbol. Y qué mejor que volver a Boca, el club donde consiguió tantas cosas importantes. Así que habrá que estar dentro de la cabeza de Carlos de por qué volver al fútbol y por qué él sigue volver a Boca. Así que sorprendió en eso que te digo. No creía que Carlos volviera a dirigir en el fútbol. No creía que Carlos volviera a dirigir en el fútbol.